¿Qué es el municipio de Irapuato? Así como las que abonen e impulsar la ciudad y que fortalezca nuestra región, en donde Irapuato sea el centro del desarrollo. Hoy he decidido hablarte a ti porque tengo noticias muy importantes que compartirte. Desde que asumí el cargo de presidenta municipal, hice varios compromisos con ustedes. Uno de ellos, gestionar más y mayor inversión pública que beneficie a nuestra gente. Es por eso que inicié gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para ofrecer a Irapuato como el lugar ideal para la construcción de un nuevo hospital regional de 260 camas y una unidad de medicina familiar de 20 consultorios que beneficien a la derechohabiencia que cada vez es mayor en nuestro municipio. Con el apoyo del señor gobernador, este esfuerzo de gestión me permitió reunirme tanto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como con el director general del IMSS, Zoe Robledo, a quienes agradezco siempre su apertura para este tema. Estas reuniones han rendido sus primeros frutos y en seguimiento a diversas reuniones técnicas, el IMSS solicitó a diversos municipios, entre ellos Irapuato, identificar terrenos viables para ser susceptibles de tomar en cuenta para la materialización de dichos proyectos. Nosotros ya hicimos la tarea e identificamos los terrenos más viables y los pusimos a consideración del IMSS de acuerdo con las especificaciones técnicas que ellos nos solicitaron. Con mucho entusiasmo y con las reservas del caso, quiero comentarles que hace unos días vimos un paso importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos ha notificado de manera oficial que dichos predios cumplen con las especificaciones técnicas y son viables para ser tomados en cuenta en la ampliación de infraestructura hospitalaria de Guanajuato en Irapuato. También nos hicieron saber que el siguiente paso es integrar un expediente técnico jurídico con la propuesta de donación del predio. Esto significa que como municipio debemos de dar un paso firme y hacia adelante para insistir en la construcción de estas unidades médicas. Es por ello que el día de hoy, en la tarde, someteré al Pleno del Ayuntamiento una propuesta de solicitud de préstamo a la JAPAMI por la cantidad total de 150 millones de pesos. Quiero decirte, querido Irapuatense, que una parte de este recurso será destinado para adquirir el terreno que el IMSS nos está notificando viable para la construcción del hospital. Pero también nos servirá para impulsar obras con sentido social en tu beneficio para que nadie se quede atrás. Esto también permitirá reactivar la economía y generar fuentes de empleo. Desde mi gobierno vamos a impulsar proyectos de pavimentación de calles en comunidades y en colonias populares. Pero también queremos rehabilitar los parques vecinales. Es justo que nuestros hijos tengan un lugar digno para disfrutar y convivir. Hoy estamos dando un paso importante en materia de obras sociales y para ello necesitamos del apoyo del Ayuntamiento para que este préstamo sea una realidad y tengas la seguridad de que cada peso será bien invertido y rendiremos cuenta de manera transparente en su aplicación. Si trabajamos unidos y conseguimos más resultados, todo esto será en beneficio de nuestra ciudad. Finalmente, quiero decirles que como presidenta municipal reitero mi compromiso para seguir avanzando con paso firme y colocar Irapuato como la opción más viable para hacer posible que la inversión tan importante como lo es la construcción de un nuevo hospital del IMSS que beneficie a ti y a tu familia sea una realidad. No es un camino fácil, es el principio, pero haré todo lo que esté en mis manos y no dejaré de insistir para consolidar que estos proyectos se concreten en tu beneficio. Te invito a que sigamos trabajando juntos, unidos, con paso firme y en unidad. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.